Ahora vamos a cambiar de capítulo y vamos a hablar de algunos de nuestros materiales, vamos a ver testimonios y repasar un poco de conceptos en avenas. Vamos a hablar de la avena granífera URS Brava y nuestra avena forrajera Impacta. Después vamos a ir a las parcelas de nuestra alfalfa Premium PG931 y luego con los regrases perennes Reward y Virazón. Gracias Mateo. La avena URS Brava, para los que no la conocen, es una avena ultra precoz que nos da una oferta de forraje en muy cortito tiempo. Así es que el material hoy está usado extensamente por todo el Uruguay para hacer silo de planta entera. Lo estamos planteando para hacer en dos momentos, o sea reservas de lo que es otoño con siembras de febrero y a los 100 días estamos haciendo el silo y lo estamos planteando también para hacer reserva de primavera con siembras de mayo y haciendo el silo aproximadamente a fin de lo que es septiembre, primeros días de octubre. Acá vamos a poder ver un testimonio de Justino Zavala, productor lechero de canelones. Así que vamos adelante. Justino, ¿qué uso le ha dado al material? Bueno, la avena se insiló, se usó como reserva, se hizo en un campo de apoyo acá del tambo y el uso fue para el canado de tambo directamente y el invierno pasado se hizo para el reservo para el canado de tambo. ¿Cómo entró dentro de la rotación, Justino? Bueno, la ventaja de este material es que es un material muy precoz, muy rápido, ¿verdad? Nosotros entre siembra y cosecha fueron un poco menos de 90 días y bueno, justamente te permite dar un escaloncito ahí, ocupar un escalón y sacar una buena cantidad. Nosotros tuvimos un rendimiento que en esos días estuvo en el orden de los 20.000 kilos de materia verde. ¿Qué fecha le sembró, Justino? Nos sembramos el 2 de marzo y lo cosechamos el 29 de abril. ¿Y tiene algún dato del material de calidad? No, específicamente no hicimos análisis de calidad, pero como se cosechó prácticamente en floración, este tambo que tenía un buen nivel de proteína y fibra, o sea que este material, obviamente que la fibra es la principal cualidad que tiene que tener una fibra de buena calidad. ¿Este año lo va a volver a sembrar de vuelta? Sí, sí, estamos prácticamente en las gateras para sembrar ahora, estamos esperando el tema de humedad que la verdad que en la zona está bastante poca humedad tenemos. Bueno, muchas gracias, Justino. Por favor. Excelente testimonio, así es la flexibilidad que tiene este material para poder confeccionar reservas según el momento, reservas como comentaba Fede, reservas de otoño o reservas de primavera, es una excelente herramienta para el productor, así como también el potencial granífero que tiene, es una avena realmente con alto potencial para granos, con rendimientos que puedan ir de 3 a 5 toneladas, pero lo que mejor otro testimonio que nos puedan estar explicando este material, así que vamos a ir con el ingeniero gránomo Martín Noya, es el técnico agrícola ganadero de la zona Río Negro, que hace varios años que viene usando este material, y nos va a estar comentando cómo son sus usos, así que adelante. La avena brava la estamos utilizando hace ya 5 o 6 años como una alternativa para la producción de grano en invierno, alternativa al cultivo de trigo y cebada, y ha sido una variedad de avena brava que se ha ajustado muy bien en nuestra rotación, hacer una variedad de ciclo corto nos permite ajustar muy bien en la fecha de siembra, y entonces nos permite, es una herramienta más para, sobre todo en la cosecha también, comenzar con este cultivo antes que trigo y cebada. Es una variedad que le hemos encontrado un manejo muy sencillo, logrando una buena implantación, luego es una variedad con muy buena sanidad, por lo que estamos muy encima de ella, pero en general no hemos tenido que hacer intervenciones muy complicadas, y es una variedad que en estos 5 o 6 años que la venimos utilizando, nos ha dado muy buen rendimiento de grano, si hacemos un promedio de estos años andamos cerca de 3.500 kilos por hectárea. Con los dos objetivos, como producción de grano para el corral y para la recría, pero también siempre para no hacer todo el encilaje en verano, estamos haciendo en verano y en invierno utilizando la brava como la herramienta de invierno. En el cielo planta entera lo que tenemos un poco de precaución es sembrarla antes para poder lograr un mayor desarrollo de la planta, que es la verdad que es muy llamativo el desarrollo inicial que tiene. Estamos logrando en estos años que hemos probado para encilar, un rendimiento aproximado, depende del año, entre 22.000 y 27.000 kilos de materia verde, con un 20 a 25 por ciento de materia seca. El grano lo utilizamos de dos formas, siempre lo cosechamos seco entero, sabiendo que quizás perdemos un poco de eficiencia dentro del animal, pero nos da muchísima eficiencia en la cosecha, o sea que es un grano complicado de moler, pero lo utilizamos de dos formas en la terminación de animales como parte de la dieta, le hemos encontrado un muy buen uso para la recría como grano entero seco, utilizado en autoconsumo, sin adición de sal, con una regulación muy buena de los anuares. El grano siempre se cosecha entero y seco, y se utiliza en autoconsumo si utiliza esa forma. Bueno, buenísimo, y hablando de varios propósitos en el uso de avena, no podemos dejar de hablar de nuestra avena forrajera sativa, impacta, viene posicionándose muy muy fuerte en el mercado, y tiene la versatilidad de producir forraje, podemos hacer silo de planta entera y a su vez podemos cosechar grano. Otra gran herramienta para los productores, o sea, uno la siembra pensando en pastoreos, después a medida que vamos entrando al invierno, vamos orejeando a ver cómo vienen los pronósticos, cómo estamos de reservas, y la podemos cerrar y tener una confección de un silo de muy buena calidad y muy buenos volúmenes. Son varias experiencias en las que se han hecho pastoreos hasta julio, luego se cierran, y tienen rendimientos de ensilado de planta entera, alrededor de 28 a 30 toneladas de materia verde por hectárea. Este fue un material que fue seleccionado en Uruguay para que tenga muy baja inducción en siembras tempranas, con excelente producción a lo largo de todo el año, y la verdad que tiene un muy buen comportamiento frente a lo que es roya. Como podemos ver ahora en el gráfico, frente a lo que es el testigo 1095, vemos que produce más durante todo el año, y a su vez produce más en lo que es otoño-invierno, que sin ninguna duda es muy importante para los productores. Estos datos surgen de lo que es nuestra plataforma, que llevamos en Raizond, llamada Metapasto, y son ocho ensayos que se hicieron durante cinco años. Una base de datos muy robusta, con datos de ensayos nacionales. Así que recuerden también que pueden dejar sus consultas por el WhatsApp, que aparece en pantalla. Y ahora, si les parece, pasamos al móvil en vivo. Vamos a ir a la parcela de alfalfa Premium PG931 con Ana Faber. Adelante, Ana. Muchas gracias, Mateo, y buenas tardes para todos. Bueno, acá nos encontramos parados sobre una alfalfa PGW931, que está entrando a su tercer año. Esta alfalfa es una alfalfa de germoplasma americano, que fue mejorada en Argentina por su alta productividad de forraje y por su tolerancia a enfermedades de raíz y corona, así como un muy buen comportamiento frente a pulgones. Es una alfalfa que denominamos Premium, porque combina tanto alta producción de forraje como alta persistencia. Es una alfalfa que pertenece al grupo de madurez número 9. Esto significa que no tiene latencia invernal y produce forraje durante todo el año. Como podemos ver en el gráfico, que va a estar apareciendo en pantalla, queremos mostrarles su producción de forraje en comparación con el testigo comercial, estanzuela chaná, en el año 1, 2 y 3 y total. Y podemos ver que la alfalfa PGW931 produce un 9% más que estanzuela chaná. Otra de las características destacadas que tiene este cultivar es su rápida velocidad de rebrote. Estas son dos parcelas que fueron cortadas en el mismo momento, hace unos 20 días, y tenemos el rebrote de la PGW931 y a su costado el rebrote de esta anzuela chaná. Como podemos ver, es impresionante la diferencia. También queremos destacar el tema de la persistencia. Podemos ver en esta parcela, que está muy homogénea de plantas, mientras que esta anzuela chaná ya se empieza a ver algunos huecos en su tercer año. Es una alfalfa que la podemos utilizar tanto para pastoreo directo, porque fue seleccionada para eso, y también para corte. Y combina muy bien con gramíneas, como puede ser el dactilis, ya que juntos van muy bien, ya que los dos van muy bien en suelos que no se anegan y producen durante todo el año. Tenemos disponibilidad de semilla, así que los invitamos a todos a que la prueben. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por todos los conceptos que nos diste. Tenemos también otro testimonio, en este caso de José Tortegrolo, productor de lechero de San José. Y bueno, nos va a comentar su experiencia con... Ya la viene sembrando ya hace 3, 4 años. Y bueno, si les parece, le compartimos el video. Bueno, digo, uno... La inconsistencia de uno siempre está dispuesto a probar las variedades, digo, que realmente pueden expresar su potencial, digo. Y bueno, Ridesorma, presión de esta especie, como es en la Argentina, anda muy bien, y decidimos probarla. Y la verdad que llevamos el cuarto año y plenamente conforme con lo que la variedad está en 9-3-1, se adaptó muy bien a nuestro sistema de producción. Nuestro sistema de producción es prácticamente patrocinio. Digo, apuntamos a tener el 50% del área del alfa, y eso nos permite ahorrarnos todos los cultivos de verano. Y la principal ventaja que yo le digo a esta variedad es que es un crecimiento más precó que la antiguamente chaná que plantaba con nosotros. Y una mejor relación tallo-hoja, es lo que yo a simple vista, detalle que le he observado a esta variedad. Los análisis que hemos hecho, que no son muchos, pero son uno, y por ser solamente dos puntos más de proteína que la chaná. Y eso medido en litros de leche es mucha plata. Entonces digo, las características de esta variedad es que se adapta muy bien al pastoreo directo, tanto al pastoreo como al corte, que acá se usa en las dos oportunidades, tanto para hacer reservas de calidad como para pastoreo directo. Y yo estoy conforme con la variedad, de verdad que en el tema sanitario se ha portado bien. No digo que no haya tenido ataques de pulgón como ha tenido en todo el año anterior, fue prácticamente complicado para ese tema, pero en realidad en ese tema también se comporta muy bien. Muy claro lo que nos comenta Juan José, la verdad que siempre es bueno tener de primera mano que los productores nos comenten los usos, las ventajas, y cuáles son sus resultados dentro de su sistema de producción, tener cada uno de estos materiales. Ahora si les parece, vamos a otro móvil a campo, vamos a darle la bienvenida a un integrante del equipo técnico comercial, a Javier Frigerio, que nos va a estar comentando acerca de los reglaces perennes Virazón y Reward. Vamos contigo Javier. Muchas gracias Mateo, muchas gracias Fede, y bueno, buenas tardes para todos. Ahora vamos a conversar un poco de lo que son los reglaces perennes, sus características. Estos materiales nuevos que tenemos hoy en portfolio están persistiendo tranquilamente tres y, bueno, dos y tres años. Es por eso que se están planteando para rotaciones cortas, y bueno, el otro uso que se está usando mucho en estos veranos complicados y que las pasturas ya más de largo tiro se han deteriorado bastante, se está usando mucho en pasturas deterioradas, tanto festuca como alfalfa, cualquiera de los dos materiales que tenemos, se ha hecho mucha intersiembra con estos materiales para alargar un poco el ciclo de, alargar un poco las pasturas, darle un par de años más, tener muchísima calidad, tapar los agujeros para evitar el enmalizamiento y seguir dándole, ¿no? Por ser perenne, quizás nosotros nos pensamos que lo asociamos a una festuca con implantaciones lentas o a un dactil y con implantaciones lentas, estos materiales, ya les digo, los dos del portafolio que estamos manejando tienen implantaciones casi de la misma velocidad que un regras anual y bueno, y producen durante todo su primer año, producen igual o hasta mayor producción de materia seca. Inclusive, después en su segundo año nos otorga el beneficio de lo que es la perenne que a partir de marzo ya contamos con muchísimo volumen para tirar hasta diciembre. Si vamos un poco al portafolio y a los materiales que tenemos nosotros, acá ahora estamos en un regras virazón, el regras virazón es el primer regras perenne tetraploide que fue seleccionado acá en Uruguay con el programa de mejoramiento que hay con el convenio de Iñahil y PGG Horizon Seeds. Es un material que se destaca muy bien y fue seleccionado por su sanidad foliar, por su producción de materia seca, obviamente es un disparate de lo que produce y bueno, por la capacidad de producir semillas acá en Uruguay. Acá podemos ver algún que otro hueco en esta virazón particularmente pero no podemos subestimar que está entrando su tercer año y ya ha pasado dos veranos realmente complicados quizá de los más complicados de los últimos años y bueno y está impresionante la verdad que está impresionante. Otra cosa que podemos ver acá en el virazón que es una característica bastante única de él te diría es que vemos acá inducciones estas inducciones nos permite una semillazón que nos va a dar nos va a estar dando una resiembra y nos va a estar ayudando a estos huecos que estamos viendo en este momento que se resiembren bien. Terminando un poco en virazón nos vamos a Reward es el otro material de la paleta que tenemos es un material neozelandés es la evolución de todos los materiales neozelandeses que venimos teniendo en los últimos años siempre para mejor obviamente de lo que fue el Heido el Banquet 2 y demás el Heido lo creo que sigue comercial y hay chakras y hubo buenas experiencias esto es superior en sanidad en producción es más moderno y bueno lo que tiene como todo neozelandés es esto que estamos viendo acá que no es lo mismo que aquello en estas latitudes casi que no induce o induce muy poco lo vemos acá clarito y bueno eso nos permite y nos da una calidad de forraje durante todo el año y durante todo su ciclo excelente bueno otro detalle creo que lo tenemos en los dos tanto en Reward como en virazón es el tema de la densidad de hojas son muy muy densos cualquiera de los dos esto esto nos da una densidad de forraje muy intensa o sea mucho volumen mucha densidad en poco volumen en poca altura y bueno que quizá esto sea uno de sus puntos más fuertes tienen excelente y una excelente tasa de bocado y bueno nos permite aprovechar la apertura lo máximo posible es un punto a tener en consideración yo creo que en cualquiera de los dos que a la hora de hacer la oferta de forraje debemos considerar que en estos materiales los perennes vamos a tener en menor altura igual o mayor o mayor materia seca y bueno esto es un poco un pantallazo de lo que tenemos y bueno seguimos con ustedes muchas gracias Javier muy completo pantallazo sin duda que los regreses perennes en nuestro sistema ganadero vienen pisando fuerte de la mano de la mejora de la genética de la mejora en el manejo y bueno logrando persistencia de hasta 3 años lo que nos hace una amortización de los costos y produciendo muchísima carne y muchísima leche chau 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 chau